El Ayuntamiento de Málaga quiere que la Junta de Andalucía establezca un calendario de pagos firme para abonar la deuda pendiente que ascienda a más de 35 millones de euros. Un extremo que reivindicará en el próximo pleno a través de una moción en la que solicitarán que se incluya al menos la mitad del importe en el presupuesto para el próximo 2016. El responsable económico municipal recrimina que el consistorio tenga que hacer frente al pago de servicios de competencia andaluza. En nuestro ánimo está desde luego el que tengamos una repercusión positiva para los servicios y para las inversiones para la ciudad de Málaga. Que de alguna manera la Junta de Andalucía replantee su forma de trabajar con los ayuntamientos, con todos los ayuntamientos en general, pero con este en particular porque no es de recibo que nosotros tengamos que estar financiando políticas que deberían de venir financiadas ya por la propia Junta de Andalucía, como se comprometen los convenios. Y, por otro lado, esta propia moción también tiene un punto adicional donde nos hacemos eco precisamente de esa situación donde, insisto, si las cuentas no se adecuan a la corriente de ingresos y a la corriente de gastos, pues al final somos otros los que tenemos que financiar las políticas de la Junta. Echando un ojo al desglose en materia de convenios y subvenciones, la deuda del Ejecutivo Andaluz con la ciudad asciende a más de 16 millones de euros. Mientras, entre los importes más destacados encontramos 8,6 millones de deuda tributaria o conceptos como 6,8 millones de los programas de empleo, 1,3 en materia de vivienda o 2,4 millones con el Instituto Municipal de Formación. Gracias a la buena gestión que se hace económica, esos 35 millones nosotros no nos paralizan si podemos seguir haciendo cosas. Y como decía Carlos Conde, fijaos cómo hemos puesto en marcha una modificación presupuestaria con el programa más avanzado socialmente que se ha puesto en marcha en esta ciudad de la mano de Julio Andrade y con una nueva inversión en distritos y en la ciudad de más de 7 millones de euros para mejorar la cuestión. Debiéndonos 35 millones todavía a la comunidad autónoma. Y aún así somos capaces de ahorrar para poner en marcha y dar prioridad a los asuntos más urgentes que para los ciudadanos malagueños nos van demandando. ¡Gracias! Gracias.